En lo alto de las montañas rastreaba la serpiente. Dormía en el fondo de una cañada húmeda, enroscada en círculo y mirando hacia el mar. En lo alto del cielo brillaban el sol y las montañas respiraban su aliento cálido, mientras que abajo las olas chocaban contra la roca. En el fondo de la garganta, en la oscuridad, el torrente que saltaba en cascadas por encima de las piedras se precipitaba al encuentro del mar. Poderoso, convertido en espuma blanca y gris, parece cortar la montaña en dos y cae al mar aullando con furor. De repente, en la cañada misma, en que la serpiente se arrastraba, cayó de los cielos un halcón con el pecho abierto y las plumas ensangrentadas. Con ronco gritos se abatió sobre la tierra y con rabia imponente golpeó su pecho contra la dura piedra. Asustada la serpiente, alejóse, rastreando con rapidez, pero comprendió muy pronto que el ave no viviría más de dos o tres minutos. Volvió, pues, a donde estaba el halcón herido y silbó en dirección de sus ojos. —¿Qué? ¿Te mueres? —Sí, me muero —repuso el halcón, suspirando profundamente. —He vivido con gloria, porque he conocido la dicha, he combatido con valor, he visto el cielo. Tú no lo verás tan de cerca, pobre criatura. ¿Pero qué es el cielo? ¿Un lugar vacío? ¿Cómo ni de qué modo podría arrastrarme hasta él? Aquí me encuentro bien, hay calor y humedad. Así hablaba la serpiente, al ave libre, pero en su fuero interno se burlaba de ella. Y siguió pensando. Que vueles o vayas a rastras, el fin será siempre el mismo. Todos iremos a parar bajo la tierra. Todo será reducido a polvo. Pero el halcón, valiente, sacudió súbitamente las alas, elevóse a poca altura y paseó su mirada en derredor del collado. A través de la roca gris corría el agua y en la cañada sombría hacía un calor sofocante y pegajoso. Reuniendo todas sus fuerzas, dijo el halcón con tristeza. ¡Oh, si pudiera remontarme al cielo una vez más! Oprimiría a mi enemigo contra las heridas de mi pecho. Le ahogaría en mi sangre. ¡Oh, el placer de la batalla! Y la serpiente pensaba. Muy agradable debe de ser la vida en el cielo cuando de tal modo gime por ella. E hizo al ave libre la siguiente proposición. Acércate al borde del precipicio y arrójate en él. Posible es que tus alas te eleven y que puedas vivir en tu elemento algún tiempo más. Estremecióse el halcón y exhalando un débil grito, se arrastró hasta el borde de aquella garganta. Agarrándose con las uñas a la tierra agredosa que cubría la piedra. Cuando hubo llegado volvió a extender las alas, respiró con todas sus fuerzas, centellearon sus ojos y se precipitó en el abismo. Como piedra desprendida de lo alto, precipitándose de roca en roca, así cayó el halcón rompiéndose las alas, perdiendo sus plumas. El cauce del torrente recibió su cuerpo, lavó su sangre, lo cubrió de espuma y lo llevó hasta el mar. Las olas, con su triste mugido, siguieron chocando contra las rocas. En la inmensidad nadie percibió el cadáver del ave.